En 1917 la Santísima Virgen María, por requerimiento de su Divino Hijo Jesús, pidió los actos de reparación de los cinco primeros sábados a su Inmaculado Corazón. Pero en 1930, a Sor Lucía, Nuestro Señor Jesucristo se los explicó. El primer acto de reparación del primer sábado es por las personas que dicen que la Virgen tuvo pecado, es decir, que no es inmaculada en su concepción. El segundo acto de reparación es por las personas que dicen que la Virgen no es Virgen. El tercer acto de reparación es por las personas que dicen que la Santísima Virgen María no es Madre de Dios ni Madre Nuestra. El cuarto acto de reparación es por las personas que reúnen a los niños en las catequesis, especialmente los hermanos separados, a enseñarles a despreciar e inclusive a odiar a la Santísima Virgen María. Y el quinto acto de reparación es por todas las transgresiones y ofensas y maltratos a sus imágenes sagradas. Los invitamos a que hagamos con piedad estos actos de reparación. Actos de reparación al Inmaculado Corazón de María Cuarto acto de reparación Reparar por todos los que infunden en los corazones de los niños la indiferencia y el desprecio hacia mí. Remeo a tu mente y tu corazón. Te recuerdo el encuentro de amor que tenemos los cinco primeros sábados de cada mes. Sábados en los que perfumo tus sentidos con mi aroma. Sábados en los que embellezco tu alma con mis lágrimas. Lágrimas que remueven toda suciedad. Lágrimas que purifican aún el corazón más contaminado. Porque son como ríos de agua pura que embellece, revive y rejuvenece. Ven, alma reparadora de mi inmaculado corazón, y lleva contigo el dolor que me producen algunos hombres que públicamente infunden en los corazones de los niños indiferencia, desprecio y odio hacia mí. Yo que soy madre, madre que predicó con su testimonio de vida, madre que amó con amor infinito a Jesús hasta verlo desangrar y morir en el patíbulo de la Santa Cruz. Madre que partió de su ciudad natal para preservar la vida de su hijo. Madre que dijo sí al gran misterio de la encarnación sin detenerse a pensar en sus consecuencias. Madre que sufrió místicamente la pasión de su amadísimo hijo. Hijo que cuidó con gran esmero y amor en su infancia. Madre que guardó silencio ante las palabras del anciano Simeón. Madre que lloró amargamente durante tres días la pérdida de lo más amado, lo más querido. Madre que recibió en sus brazos el santísimo cuerpo de su hijo Jesús sin vida. Madre que fue asunta al cielo en cuerpo y alma para sentarse en el trono al lado de su hijo. Trono de misericordia y de justicia. Estos hombres de perverso corazón me arrebatan a los niños que son como ángeles en la tierra. Niños de corazón puro y cristalino como el agua. Niños que se unen a la adoración de los santos ángeles. Niños de mirada transparente, genuina, diáfana. Niños que son el matiz de Dios. Niños que fueron los preferidos de Jesús. Niños que son dulzura, hechuras de las manos del Padre. Son alejados de mi camino por personas soberbias y engreídas. Personas que con argumentos engañosos y equívocos los confunden, los sustraen. De mi amparo maternal, del gran amor que suelo dar a todos los pequeños. Almas cándidas que heredarán el reino de los cielos. Ven, alma reparadora de mi inmaculado corazón, y carga sobre tus hombros el peso de mi dolor. Porque cuando un niño es arrancado de mi seno materno, sufro gran desolación, ya que es un alma que fácilmente puede perderse. Ven, alma reparadora de mi inmaculado corazón, y ruega a Dios por todos los hombres que pican con su aguijón venenoso el corazón de mis niños. Hombres que deben de convertirse de corazón para no caer en el fuego eterno. Hombres guiados por Satanás que siembran confusión en estos niños inocentes. Hombres que por querer encontrar la verdad, yacen en el lodo del error, en el fango de la equivocación. Hombres que creen tener la razón en sus argumentos, saturados de ideas materialistas y anticristianas. Hombres que son obstáculo para la salvación de niños indefensos. Niños que copian e imitan el comportamiento de los mayores. En mi inmaculado corazón hay un amor especial para los niños. Cómo me conmueve al escuchar su tierna voz. Me derrito de alegría cada vez que alguno de ellos reza el Ave María. Beso sus pequeñas manecitas cuando empuñan el rosario. Embellezco su corazón cuando dice amarme. Lo cargo entre mis brazos cuando me llama madre. Me sumo en la angustia cuando se porta indiferente conmigo. Yo que soy su madre, madre que le vigila su sueño, madre que corretea y juega con él, aún sin darse cuenta. Madre que le ve crecer, madre que aboga en el cielo para que sus sueños se le cumplan. En mi inmaculado corazón hay un hermoso jardín adornado de rosas y flores multicolores. Tráeme a los niños para que se recreen en él, para que se embelecen con su belleza, para que aspiren sus profusos aromas. Tráeme a los niños que arrancaré algunas rosas del vergel florecido de mi inmaculado corazón y se las ceñiré en sus cabezas. Tráeme a los niños que a todos quiero abrazar, alimentar con néctar del cielo. Tráeme a los niños que les contaré una bella historia con un final feliz. Tráeme a los niños que los quiero arrullar entre mis brazos hasta que se duerman. Tráeme a los niños para decirles cuánto los amo. Madre amada, eres el encanto de mi corazón. Eres la razón por la cual existo. Eres arca de salvación que zarpa de la alta mar hasta llegar al puerto seguro del sagrado corazón de Jesús. Eres el motivo que me impulsa a reparar en este primer sábado de mes por todos los hombres que públicamente infunden en los corazones de los niños indiferencia y desprecio hacia ti. Oh tierna madre, tú que eres dulzura para mi corazón entristecido. Tú que eres mi báculo en el que me puedo apoyar. Tú que eres rosa primaveral de exquisito perfume. Tú que eres madre del género humano. Estás abocada al sufrimiento porque varios de tus hijos han llenado su corazón de corrientes que se salen del contexto cristiano. Corrientes que producen moho y polilla al alma. Corrientes que son torbellinos que envuelven a los hombres incautos, ingenuos. Como eres el aire que respiro, el corazón que me da vida, he vuelto a tu hermoso jardín para regarlo con el agua fresca de mi oración. Porque te amo y quiero que todos los hombres del mundo entero te amen de igual forma, o aún más que yo. Ya que eres madre de las generaciones pasadas, presentes y futuras, y es imposible creer que existan seres humanos que no te quieran. Seres que son creados a imagen y semejanza de Dios. Seres por los que Jesús dio su vida. Seres que algún día tendrán que verse cara a cara con el Señor y contigo, reina del cielo. Estoy aquí, oh tierna y compasiva madre, para reparar en este primer sábado de mes por todas las ingratitudes que recibes de los hombres. Estoy aquí dispuesto a hacer sacrificios, ayunos y oración para que estas criaturas cambien su forma de pensar y se conviertan de corazón. Porque si no lo hacen, sufrirán por el fatídico final que les espera. Estoy aquí, oh tierna y compasiva madre, para reparar en este primer sábado de mes por todas las angustias y tristezas que te causan los niños que empiezan a alejarse de tu camino. Niños inducidos por hombres de corazón perverso y mente agitada. Hombres que desean alejarlos de tu dulce compañía, compañía que es paz para el corazón, desahogo para el alma y quietud para el espíritu. Madre Santísima, tú que eres luz para toda la humanidad. Tú que eres arca de salvación como en los tiempos de Noé. Tú que eres el amparo del género humano. Recibe en tus manos este ramillete de rosas. Rosas que van tomando un color fulgurante a medida que voy rezando cada Ave María. Ave María que es acompañada con las cítaras y arpas de los santos ángeles. Ave María que ha de ser bálsamo de amor para tu herido corazón. Corazón traspasado por una espada proferida por los hombres que infunden en los niños desprecio hacia ti. Al no considerarte como su verdadera madre. Madre que les ama, les cuida, les protege. Madre que se une a sus rondas infantiles. Madre que se recrea ante la pureza de sus corazones. Virgen Santa, en este primer sábado de mes presento al Padre Eterno a todos los niños del mundo entero. Niños que son como capullos de rosas y claveles que empiezan a abrirse. Niños que dan colorido y alegría a nuestra vida. Niños que son la esperanza del mañana. Niños que necesitan de una buena Madre que los asista. Madre que les muestre el sendero que conduce al cielo. Madre que los abrigue en los días de frío. Madre que les dé papilla cuando sientan hambre. Madre que los corrija con amor, mas no con dureza. Madre que se ocupe de su educación. Madre que rece con ellos sus primeras oraciones. Madre que vigile sus sueños cuando estén enfermos. Madre Inmaculada, como quisiera verte sonreír. Déjame secar tus lágrimas y sanar tu herido corazón con mi oración reparadora. Oración que ha de subir como incienso al cielo. Oración que ha de ser un huento sanador que alivie tu dolor. Oración que sea canto melodioso que te dé paz. Porque al verte triste, inunda mi corazón de amargura. El saber que eres rechazada me produce llanto incontenible. Tengo la confianza de que el cielo ha escuchado mis súplicas. Súplicas que atraigan a todos los niños hacia ti. Súplicas que los fortalezca en su fe. Súplicas que los mantengas siempre a tu lado. Súplicas que los encadenen a tu Inmaculado Corazón por toda una eternidad. Consagración al Inmaculado Corazón de María Inmaculado Corazón de María Te consagro todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu para reparar por el dolor que te causan algunos de tus hijos. Hijos que blasfeman contra tu Inmaculada Concepción. Hijos que te menosprecian dudando de tu virginidad. Hijos que te hieren cuando te atacan en tu maternidad divina. Hijos que te maltratan cuando infunden en los niños desprecio hacia ti. Hijos que te ultrajan en tus sagradas imágenes. Inmaculado Corazón de María Te consagro mis sentidos Ojos para recrearme ante tu singular belleza Oídos para escuchar tus lecciones de amor Olfato para oler tu exquisito aroma Aroma de pureza y santidad Gusto para saborear tus sabios consejos Consejos que son puerta de oro de entrada al cielo Tacto para sentir tu presencia en mi vida Vida transformada, renovada Inmaculado Corazón de María Te consagro mi memoria, entendimiento y voluntad Porque a ti solo quiero pertenecer Tómame como a uno de tus esclavos de amor Y átame con tu santo rosario A tu maternal corazón De tal modo que sea ofrenda de tu amor A tu amor santo Amén